¿Por qué Lola Cordero se fue de Bendita tras una vida trabajando con Beto Casella? Después de intrusos, que ya superó las dos décadas de vida, Bendita Televisión es el programa que más tiempo lleva al aire en la televisión argentina. Sin embargo, su décimo séptima temporada trajo una novedad tan inesperada como dolorosa para su legión de seguidores, Lola Cordero. Histórica panelista del ciclo, dejará de sentarse allí para dar sus opiniones picantes y profundas. Beto Casella pierde una ladera grosa. Rápidamente surgieron algunas dudas y ciertos interrogantes, sobre todo en las redes sociales. Preguntas lógicas cuando suceden este tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Se peleó con el conductor del ciclo? ¿Hubo algún cortocircuito con otras integrantes importantes del grupo? ¿Como Edith Hermida o Alejandra Maglietti? ¿Se trató simplemente de una cuestión profesional? Lola Cordero, que el año pasado fue noticia al admitir que se había separado del pelado Alexis Puch. Su marido de toda la vida, anunció su nuevo destino profesional en Twitter y aprovechó la ocasión para matar dos pájaros de un tiro. Jack que también aclaró por qué deja un lugar que parecía, a estas alturas, su zona de confort. Formar parte de equipazos como el de Bendita siempre fue un lujo que agradecía al cielo y a Beto Casella, que ya es un hermano de la vida y me acompaña en todas mis decisiones. Se cumplen ciclos y es momento de arrancar en nuevos proyectos. Gracias Beto, escribió la gallega y agregó el emoji de un corazón rojo, despejando todas las dudas en cuanto al motivo de la ruptura. Después, Lola contó que será de su futuro laboral. Porque, está claro, no se va a quedar sin trabajo. A partir del 6 de marzo de 14 a 16 HS estaré acompañando a Májulo Sano en Canal 9. Feliz con este 2023 que me sigue dando trabajo. Los laburantes que sostenemos familias sabemos lo que significa. Gracias a los que me acompañan, puso. El panorama profesional de la Cordero se completa con su participación en Ruleta Rusa. El programa radial que conduce Nancy y Pasos desde las 6 de la mañana. Al levantarme todos los días a las 4 y media de la matina. Expresó ella algo resignada. No hay problema, al que madruga, dicen, Dios lo ayuda.